Hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario déjame decirles que si les gusta el vídeo pues dale click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez ahora nos encontramos con una cinematografía de Paper Mario donde nos encontramos de nuevo los hermanos Koopa en el episodio anterior si que fue bastante cansino porque hemos pasado por los por las puertas por las habitaciones que se repiten si se cometían un error y encima nos ocupamos con unos copatrulleros que eran bastante molestos y por si fuera poco nos encontramos con la Farza Beach lo cual nos ha consumido bastante tiempo bueno aunque también es mi culpa por no haberlo deducido antes pero bueno en fin y estamos aquí y vamos a enfrentarnos a los hermanos Koopa ya verán por qué aquí vienen los hermanos Koopa seguro que pensabas que no volverías a vernos verdad te acuerdas de nosotros por supuesto como aquí he dicho que somos los hermanos Koopa Mario como puedes habernos olvidado ups me hundí y que no te van a dar una lección que no olvides de tu vida quieres subir gusano haremos una cosa si les derrotas podrás pasar claro que si pierdes pero puedes intentarlo ya no somos como antes hemos aumentado nuestro poder más de lo que jamás soñamos después de lo que nos vencieran aprendimos a una nueva técnica y nos entrenaremos nos entrenamos todos los días ya no somos simplemente los hermanos Koopa ahora somos los super ultra poderosos y geniales hermanos Koopa compralo tú mismo te encontré mario bueno qué pasó con la super técnica del que hablaban y fueron vencidos por turba juniors bueno no hay que subestimarlo tampoco al fin eres mío me ha costado mucho encontrarte sabes hoy por fin saldaremos las cuentas pendientes ok vamos a enfrentarnos al a chupayuno la llama mario esta es la batalla definitiva solo puedes quedar uno toma toma martillo a eso llame una buena defensa toma toma por alguna razón cooper le da menos duro que mario y eso que mario tiene el ultramartillo y cooper está en su forma ultra está en modo ultra pero vamos a darle una paliza de una vez por todas la paliza definitiva la paliza definitiva la paliza definitiva claro si no nos da no nos da a mí se nota que ha entrenado bastante mira todo ese daño que nos causa y mira todo lo que nos resiste maldición vale prueba esto el poder definitivo ups nos dio una buena tunda pero vale no toca toca usar suavizar de acuerdo vamos a cambiar por wad bow después de daño de bow sigue siendo nulo contra trupa juniors ahora bobo esta como para la defensa nada vamos a recargar por si las moscas mientras wad hace el trabajo toma que suerte no vamos a recargar una vez más para así tener suficientes puntos de estrella para así recuperar nuestra salud toma vamos a suavizar vamos a suavizar caramba vale quizás otra cosa que tal va esto se vuelve el hechicero trupa junior ups toma Ahora Watt sigue ahí Toma Sigue siendo bueno Buena defensa Mario Vamos a darle un buen martillazo Vamos a Electrificarlo, vamos a causarle Vamos a solo atacarlo Así como decimos con el Rey de cristal Ups Toma Uy al fin Al fin hemos vencido A Trupa Junior Si lo cual ese sujeto si que nos daba Una buena Estaba Nos daba problemas Maldición, maldición No creas que has ganado Mario Te juro que la próxima vez Te voy a dar una buena lección No has estado mal Trupa Junior Antes me diste Mucho Por saco Me diste muchos problemas Y además Me Luchaste muy bien Si has vencido al tipo Que has derrotado a los hermanos Copa Eso quiere decir que has vencido a los hermanos Copa Si, aunque me hubiera encantado vencerlo por mi mismo Pero vale No le hago feo a esa victoria No Tu le has vencido a el El Los ha vencido a ellos Pero tu No les has puesto ni un dedo encima Arr Que lío Vale Supongo que no hay mucha diferencia entre ese tipo y los hermanos Copa Puedes pasar De todas formas Es imposible que derrotes al Rey Bowser Tendrás el honor de ser derrotado por el malvado Rey Bowser en persona Que suerte Si tu lo dices Pero antes tenemos que recargarnos Esa batalla me dejó Me dejó bien molido Aquí llegamos Y nos curamos Uy Todo lo que nos tocó que recuperar Menos mal que no tuve que recorrerme a la Zeta Vital Gracias a Dios Si no Imagínate Menos mal que Que en el anterior episodio no luché contra el Contra el Turpa Juno Si no Quedaría largo ese episodio Y aquí Nos vamos nada más y menos Que el Castillo de Peach Me imagino Uy Esto es todo Locos Bueno Un punto de guardado es un punto de guardado Vamos a cambiarlo a Gombario Porque pueda que nos de información útil sobre Bowser O como pueda que no Pero vale What ha sido un aliado útil Vamos a ir por los alrededores Antes de enfrentarnos a Bowser Voy a explorar todo Ok Mejor Tal vez Mejor Exploro Porque de pronto encuentre Un buen objeto Que me pueda ser útil Para la batalla Me he quedado sin nada Lo de la gelatina Fue porque Debido Debido a que yo Cientalmente la usé Sin que Aquí está la cocina Lo cual Viene muy bien Esta es la cocina Aquí Si no hay nada Entonces seguimos recto Aquí solo hay ropa No habrás por favor Oh Eh Mario Oh cielos Has venido a salvarme ¿Verdad? Fiu Tenía mucho miedo Gracias por venir Ya que estás aquí ¿Te gustaría echar una sieta? Te despertaré Si viene Si viene alguien Te lo prometo ¿Quieres que eche una sieta? Si Así recargaré Tanto Recargaré estrellas Yo me recargué Salud Porque pensé Que me iba A tocar una dura ¿Ya has dormido bien? Buena suerte Mario Bien Ahora nos vamos Derechito Al A la puerta grande Ya dejemos Vámonos de perder El tiempo Si Mejor Vámonos Por acá No voy a perder Más el tiempo De lo que ya he perdido Quien sabe Este será el final O tal vez no Dependiendo De Dependiendo De la situación Nos vamos Por el parcillo rojo Hacia arriba Oh Mario Oh Mario Ayuda Ah Aquí está La verdadera Peach Bueno Me dio indicio De que Había una falsa Peach Porque dijo ¿A quién le importa El pueblo? Y Peach Si se preocupa Por el pueblo No es una egoísta Si es mi viejo Amigo Mario Te estaba esperando Me sorprende Que hayas llegado Tan lejos Que suerte Para mi Te has Estado Interponiendo En mi camino Mucho tiempo Será un placer Aplastarte Personalmente Otra vez Mario Y Ahora si Tonto No puedes vencierme Soy invencible Eso lo veremos Y nos enfrentamos A Nada de más Y nadie menos Que va a ser Jojojojo Muy bien Mario Veamos Tu Poder Bueno Aquí viene Primero vamos a escribir A Bowser Es el malvado Rey Bowser Al fin Después de todo Este tiempo Tiene 50 de Salud Una de defensa Tiene un gran Arsenal de ataques Pueden lanzar nubes de fuego Incluso puede saltar Sobre nosotros Ataques de fuego 8 Ataque de clavos 6 Estoy seguro Que Sabe más Ataques que no conozco Chico Que feo es Ya es bastante fuerte De por si Pero puede usar La varita estelar Para aumentar su poder Hasta ser casi invencible La princesa Peach Nos necesita A por el Mario Pero Hay algo En que Bowser No contaba Vamos a darle Un martillazo Toma El martillazo Le causamos más daño Que Con Nos quemaron Bueno Resistimos Ya no somos Los mismos debiluchos Que conociste Bowser Vamos a hacer Perpárate Bueno Vamos a darle Cabezazos Ya vas a eso Ahora miras el poder De esa varita Celar Eso lo veremos Y aquí va el poder De mis amigas Las estrellas Todas unidas El potente Nada El más Nada más Y nada menos Que El rayo Estelar ¿Qué tal Tu poder De estelar ¿Lo disfrutaste? ¿Qué es? Ay ¿Qué era eso? Me está Fer ¿Qué? ¿Qué le ocurre A esa estúpida Varita Estelar? Nada Simplemente Tienes algo Que No No contabas Con el que No contabas La El poder Del rayo Estelar El poder De las estrellas unidas Lo cual Es Un Puede Contralizar La La estrella La varita Estelar Gran Pequeño Cubarde El combate No ha terminado No ha hecho Nada más Que empezar Uy Garras Venenosas Uy Bueno Está envenenado Lo cual No Pues Si me Importar Mucho Vamos A recuperar Para quitarnos El veneno Encima Aprovechando Que Nos Tenemos Nos faltan Cinco Punto De corazón Hay que Abogársela Bueno Bueno Más de cinco Pero En fin Bueno Prácticamente Goombario Está haciendo El trabajo De pelear Contra Bowser Rayos Rayos Estelar No importa Cuantas veces Utilice La varita Estelar Es una Pierdes El tiempo Bowser Adiós Poder Estelar De Bowser Y Ahora Vamos A darle Cabezazos Bueno Yo le doy Apoyo Yo le doy Support Al Bueno Se recupera Los Veinte Puntos De corazón Ups Se me fue La mano Uy Bueno Todo depende De mi Ahora Bowser Si Después Que Ya Esperaba Eso Vamos Eso A Fallaste Mira Las pataletas Que Hizo Que Gracias Se ve Haciendo Pataletas Toma Me Encanta La Que Se Hace Pataletas Espero Que No Se Haya Curar Nada Por Haciendo Silo Bueno Toca Toca Gastarme Un turno Ya que Con barrio Quedo Aturdido Debido Al poder De la Varita Es el Al De Bowser Pero Todos Estamos Haciendo Contribuyendo Le Haciendo Haciendo Contribuido Para Carry Nos Ayuda A Cruzar Grandes Distancias Cooper A Atacar A Los Enemigos Por Sorpresa Y A Por Si Fueras Foco Puede Pulsar Interruptores No Mario Nos Ha Dado Más Información Mucha Información Sobre El Lugar Y Los Enemigos Bombes Ha Detonado Los Lugares Donde Ha Detonado Paredes Para Carry Nos Ha Ayudado A Cruzar Como Dije Antes Bo Nos Ha Ayudado A Evitar Los Daños Todo Eso Que Ha Evitado Que Me Hiciera Daño Gracias A Su Invisibilidad Ups La Mano Aumenta Todo Su Poder Pero Vale No Importa Hemos Recuperado El Martillo Pero Por El Momentum No Lo Necesitamos Ya Casi Está Me Faltan 10 Puntos Me Quedan 10 Puntos De Corazón Para Bowser Bueno Como Todo Buen Jefe Final Siempre Nos Van A Dar Una Batalla Bastante Dura Si No Que Sería El Juego Bueno Ya Tuvieron Agumbario Mario Sigue Envenenado Y Nos Afamos Del Veneno Gracias Al Cielo Toma Solo Queda Un PS Digo Un Punto De Corazón Uy Un PS Que Tal Como Si Fueras Pokémon Nos Van A Dar Dura Esa Batalla Ok Fuera Toma Ya Nos Defendimos Correctamente Ahora Solo me Falta Darle El Golpe Final Vamos Los Hemos Sobre Derrotado Los Hemos Derrotado Lo Hemos Derrotado Y Vamos A Ver Si Es Suficiente Para Aumentarnos De Nivel Eso Es Si Con Bowser Como Oponente Mejor Aumentar Nuestros Puntos De Corazón Vaya No Eres Tan Malo Como Has Conseguido Como Lo Has Conseguido Sigue Siendo Insignificante Esto Solo Ha Sido El Calentamiento No Déjame En Paz Mario Ayúdeme Ok Bowser Se Largo A La Punta Del Casillo Si Quiere Estar Parado Para La Persona A Mejor Que Me Siga Bueno Ya Hemos Vencido A Bowser Ya Hemos Aumentado Nivel Pero La Batalla No Termina Espero Que No Haya Más Sorpresas De Las Que Había Ok Si Está Si Como Lo Pensé Va Al Techo Y Aquí Tenemos Un Punto De Guardado Lo De De Saludos A Garvey 7 Na Y Terror Con Willi Y De Frigetv Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Se Con Me Te Y Por Su Apoyo Un Saludo A Todas Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Con Vemos en Vemos N Vemos Vemos Has Vis rée Vemos 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 Ser Vemos